Acción Buenos días, la de la ropa Buenos días Ay, hombre Ay, hija, ¿cómo se fue? Bien Hombre, mi hija, ¿cuándo llegó? Ay, no puede ir Oigan, con madrella, hija No me acuerdo qué día fui para el apartado Y sí que me quedé enterrado ¿Cómo así? Porque miraba para el lado y la de la carretera Y no encontraba un solo palo que diera sombra Todo era sino potrero Ni una chaga donde sembraba una matéculata ¿Usted puede creer? Si no, que como a ellos que les va a interesar sembrar la comidita ahí, solo quieren meter su potrera y sembrar ahí que su palma de aceite y saben que poner la reforestación con teca, ustedes pueden creer. Bueno, lo ya comieron hasta el último palito de cedra, ahora si es que les dio con eso es que la reforestación. Teca y Chocó es una de las regiones más importantes del mundo, porque aquí se encuentra gran cantidad de plantas, animales, que no se encuentren en ninguna otra parte del mundo. A Colombia y a otros países les interesa mucho conservar el medio ambiente, oigan lo bueno, y si nosotros sin darnos cuenta estamos ayudando a la formación de las montañas y por la buena utilidad que le estamos dando a los recursos que ellas nos brindan, es que nos han dado la propiedad ancestral, les digo pues. ¿Cómo así, doña Mariana? Explíqueme, haganme, por favor. Oigan, es que mire, el Chocó siempre ha sido, no, siempre ha sido no, es una de las regiones más ricas, porque mire, de otras partes vienen a buscar una gran cantidad de plantas acá, animales. ¿Quién ve que ellos allá, allá en su ciudad, o su ciudad, ¿cómo es que se llama? Su, 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 suidad. Ay, hija, usted quiere ver la ciudad, ¿cómo es que es? Ciudad. Esa, Richera, es que es ciudad. Vea, usted como va, no va a esos talleres, es que no entiende eso, pero desde que usted vaya, ahí a usted le van a explicar lo de la parroquia y los diáscobas, todo lo que trata sobre la ley 70 y todo lo que está pasando aquí. Óigala pues con madre e hija. Por eso es que la ley nos dice que somos nosotros los primeros en aprovechar los recursos que nos brinda el Bajo Atrato, porque como a nosotros ya no nos interesa volver todos esos potreros, por eso es que la ley nos favorece para que seamos nosotros los primeros que gocemos de todo lo que hay en él y en el Bajo Atrato. O sea que la latitud colectiva le hicieron para que nosotros fuéramos trabajar y administrar nuestros recursos. Es que todo eso les va a quedar a los hijos y a los nietos. Tenemos que trabajar duro, bien duro. Sí, nosotros tenemos que bregar a trabajar bien. No podemos dejar, no podemos mochar todas las matas de plátano. Oiga, vender toda la madera que haya y saber cómo vamos a vender. Y tampoco vamos a estar nosotros trabajando como unos burros para que las empresas venguen y se nos lleven toda la plata. ¿Cómo es que usted, mi hija, vaya a hacer un desconocido, se le venga a su casa y se le robe a su gallina, le raspe la olla el arroz? Ay, no, comadre, yo siempre la vi con eso. Pero así es, hija. Usted no puede quedarse como una bobita ahí en la ciudad y viendo cómo las latinas se le meten a su casa, el último poquito de pegado se lo roban. ¿Sabes? A mí me parece que a nosotros nos faltas verraqueras para defenderlos. Nos falta, sí nos falta. Vea, como mi hija me dice, me dice que ella ya en apartado, dice que un plátano, doscientos pesos, pero yo le digo, doscientos pesos es barato. Barato. Porque ese día que yo fui para apartado, sí, para apartado, fui que a la tienda y te compré mil pesos de plátano, que acá me dan siete, ocho plátanos, y que con dos plataditos. Y dije, ¿cómo así? ¿Cómo me dan dos plataditos? Un plátano vale quinientos pesos. Y dice, sí, mire, mi señora, vale quinientos pesos. Ay, Dios mío, eso está duro. Y una hija, uno acá lo siembra en el patio de su casa, y que allá vendieron quinientos pesos también. Entonces, aquí estamos, ¿eh? A media, ¿no? Pero, yo no entiendo una cosa. ¿Cómo que si el chocó? Es un recurso inmediato, importante, gracias al trabajo que las comunidades realizan y nos ofrecen. ¿Por qué otros tienen que venir explotar la mina como lo han hecho en unos pueblitos de allá arriba? Hoy decir que esa explotación de mina la hicieron con una empresa extranjera. Oigan, sino que las empresas son las que tienen el dinero para hacer esos trabajos. ¿Cómo van a creer ustedes que un consejo comunitario va a tener todos los millones que valen esas máquinas? Imagínense. ¿Cómo usted la va a creer? La empresa, por eso es que ellas vienen acá como tienen su dinero, por eso es que las compran, pero nosotros como no tenemos el dinero, es que nosotros no lo podemos hacer, no podemos comprar esas máquinas que usan. Oigan, ellas, donde vayan a hacer ese trabajo, el daño que cause en la zona que lo hagan, lo tienen que responsabilizarse por él. Porque acá en el campito, acá vivimos como nosotros, y allá en la ciudad viven esos ricos que dicen que los del campo no somos ni unos desconocidos, unos ladrones, viendo que nosotros somos los que trabajamos para verles lo que ellos comen, el platanito. El platanito nosotros botamos el sudor, desde las 6 de la mañana nos levantamos, vea, para irnos para esa finca, aguanta hambre, sol, para sacarle el platanito, para que ellos, cuando uno va a la ciudad, vea, lo encuentran por ahí, lo venden bien caro, bien caro, y a nosotros vienen y nos lo compran, pero como no estamos tan necesitados, por eso es, por eso. Ya, mamá, usted debería de ir pesada, ¿cómo es que llama eso? Esos talleres que da la parroquia con los diacobas. No, pero ¿cómo es que llama la ley qué? ¡70, la ley 70! Debería de ir pesada ley 70. No, a mí me gusta, me gusta poner talleres de reunidera, ni como yo no sé de eso. ¿Cómo usted no va a saber de eso, comadre? ¿Cómo usted no va a saber? Si usted va a todas esas reuniones, ahí va a aprender, mire, el abogado, cuando uno tiene alguna inquietud, no le preguntas, los de la parroquia. Yo prefiero mi cambio. Yo prefiero mi cambio. Mamá, usted no cree que muchas personas están a Malaya, porque vendieron sus tierritas, ni siquiera saben que nosotros tenemos una ley que nos defiende. Pero yo prefiero mi tierritas, ¿sabe por qué? Porque en esa ciudad uno sale a la esquina y ya vienen los otros con los aparatos. ¡Oye, comadre! Comadre, eso es de ahí, uno tiene que bregar siempre, trabajar por su tierrita, por su tierrita, por su tierrita. Pero tampoco va a venir a trabajar lo loco. ¡Dale la plata a los de la empresa! Se llevan su plata y nosotros quedamos como unos burros aquí bien matados. Así que nos levantamos desde trembradito, por las boticas, no las ponemos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ajá! Que sinceramente... Sinceramente, yo estoy muy aburrida. Le digo que la cosa está mala, mala, mala. Uno cae en su casa, allá tiene que acostarse temprano, cuando no llega alguien y alguien cambió. Tiene que comprar plata y el ají. Aquí tiene uno su palmis de coco al cliente y a través de su corral. Pero ¿usted cree que la cosa está mala? Aquí en la ciudad va a comprar un... ¡Oh! ¡Oh!